Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan de Dios Carrascosa y estoy encantado de poder estar en Montreal para este magnífico congreso. Sé que en estos casos lo normal es pensar bueno, lo cierto es que parecen buena gente y un poco peculiar pero... y al final siempre nos hacemos las mismas preguntas. ¿De verdad esto es para mí? ¿Merece la pena el esfuerzo de venir al congreso? ¿Qué me pueden ofrecer? Sí, ya lo sé. Yo también lo he pensado muchas veces. Soy como tú, de verdad, es cierto. Pero, por favor, acércate un poco. Un poco más. Ahí, perfecto. Esto entre tú y yo. Muchas de las personas que alguna vez han pensado que la vida tiene que ser algo más que tan solo levantarse para trabajar, trabajar para comer, comer para vivir y vivir para levantarse, para trabajar, trabajar para comer y comer para vivir y más, y más, y más, y más. Muchas de esas personas, los mejores en sus especialidades, están aquí para compartir sus experiencias con todos nosotros en estas dos semanas. En mi caso, me he estado haciendo multitud de preguntas en la vida y he ido buscando las respuestas en la ciencia. Y voy a compartir con todos los que estéis lo que poco a poco he ido encontrando. Es por ello que mi conferencia se titula Ciencia y Conciencia. También quiero que te des cuenta del asombroso poder de sanación que tiene la comprensión en nuestras vidas. Y esa es mi intención y la del Congreso, que puedas aprender de todos los años de experiencia de otros en unas pocas horas gracias a tu propia comprensión. Nunca me hubiese imaginado la cantidad de respuestas que ya tiene la ciencia para la mayoría de nuestras preguntas. Sí, tus preguntas. Pero tienes que buscarlas porque están muy diseminadas. Es realmente apasionante. Así que, si creéis que esto que ofrecemos merece la pena, nos vemos en julio en el 38 Congreso en Montreal. De todas formas, sé que decidas lo que decidas va a ser lo mejor para ti. Pero lo cierto es que a mí me encantaría verte por aquí y conocerte. Un abrazo y que la vida te sonría siempre a ti y a los tuyos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!